¡Hola amigos! Soy Yudi de YNC Comics y como lo prometido es deuda, aquí estamos haciendo un video especial acerca de las escenas que salieron en Flash 21 del botón parte 2. ¿Te acuerdas que sale la Torre de la Justicia? Tiene una sección de lo que se encuentra perdido. Y aquí está esa escena como puedes ver. Hay muchas cositas escondidas en esta escena que se relacionan con otras historietas. Vamos a hablar acerca de lo que se encuentra en eso. Encontramos el traje de El Marciano, que está aquí, The Martian Man's Hand Original Suit, aquí está, como lo puedes ver. También encontramos el Cosmic Egg, que está super gigante y bien obvio. También encontramos el proyector de Phantom 4. También puedes ver el Blue Beetle's Bug, que está ahí. Ok, también yo pienso que este Rocket que está ahí es el Rocket de Supergirl, el Rocket de que Supergirl llegó a la Tierra. Ok, y también podemos ver el Voyager 2 y el Rover de Marte. Y como pueden ver, aquí tengo un calendario de la NASA del 2017 y en el mes de mayo tenemos una imagen del planeta rojo. Ok, es cierto, estoy mostrándote mi calendario de NASA. Y también tenemos el Iron Man's Time Ship. Ok, aparte del Key Blaster y Dr. Fate. El casco de Dr. Fate está en esa escena y aquí está Dr. Fate, por aquí, si lo puedes ver. Ok, y también en muchas de estas escenas yo pienso que se encuentra la nave en la que vino Karel a la Tierra. Lo puedes ver aquí, cuando era bebé, Superman. Ok. También podemos ver unas cadenas enfrente de estas escenas y yo pienso que esa cadena está, yo pienso que es la cadena de Superman. Puede ser una cadena de Kryptonite, no sé, puede ser Kryptonito, no estoy segura, pero puede que sea la cadena del Lobo, Lobos Chain. Entonces, no sabemos, también encontramos el escudo de la Mujer Maravilla. Y aquí está el escudo de la Mujer Maravilla. Este es el escudo de antes, no es el escudo que ves hoy en día en los nuevos libros, en las nuevas experiencias, ¿ok? Bueno, también si tú pones mucha atención, a lo lejos se ve el traje del Papa. Ahí está el traje del Papa, chiquitito, ahí lo ves. También tenemos una bomba atómica y también tenemos Warlocks, un mapa del universo de 4D, que es 4D, cuarta dimensión. Así que, si pones mucha atención, ahí está. Y también tenemos el libro de la Eternidad, ahí en la esquinita, lo puedes ver. Aparte de eso, en otra de las escenas también tenemos a Starro. Si no lo has visto y no sabes quién es Starro, aquí está Starro. ¿Ok? Y también, si pones mucha atención en esa escena, se encuentra el anillo de Green Lantern. Ahí está. Ok, y si pones mucha atención, también te vas a dar cuenta que escondido está el traje de Hawkman, que está aquí. Este es Hawkman. Si pones atención, te vas a dar cuenta que también está ahí escondido entre las imágenes. Bueno, eso es todo por ahorita. Y como has puesto atención, me imagino que te has dado cuenta que estamos compartiendo memes. Aquí está el meme de la semana. Y espero que nunca estés chistoso como yo. Ok, que tengas una buena semana. Suscríbete para más videos. Adiós. 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 Gracias.